El departamento que elegimos para vivir lo construimos juntos, desde el campo, educando, desde la industria, calculando, proyectando, administrando, pero también gobernando. Día a día nos acercamos un poco más a ese lugar desde nuestro lugar, haciendo juntos nuestro camino. A todos los trabajadores en su día, un muy feliz día. Es un mensaje del Intendente Departamental Marne Osorio Lima y su equipo de gobierno. Gracias por ver el video.